Quiero pasar a la otra cuestión. En el día de ayer tuvimos 17 casos. En el día de hoy nos acaban de confirmar recién la Ministra de Salud 7 casos. Pero sobre un total de 135 muestras. Mañana vamos a tener muchas muestras más hisopadas y nos vamos a tener que acostumbrar posiblemente a determinada cantidad de casos que esperamos si Dios quiere poder controlar.